Ok, este es mi amigo de Bolivia, que quiere mandarle un saludo a Marine Le Pen, ¿exacto? Bueno, me siento feliz aquí estar en Francia, dar un saludo para la señora Marine Le Pen y para poder colaborar con la ONG que yo presido. Claro, para poder colaborar con la cultura francesa, aportar a la cultura francesa, ¿cierto? Somos emigrantes, ¿verdad? Somos emigrantes latinoamericanos de Bolivia, tú de Bolivia y yo de Venezuela, ¿verdad? Que queremos aportar a Marine Le Pen nuestro aporte cultural, nuestro aporte como persona, ¿verdad? Como persona responsable, como persona que respeta Francia, ¿verdad? Como persona que respeta la Iglesia Católica, ¿verdad? Y como persona, evidentemente, que se suscribe a su política, a la política de Le Pen, por la seguridad, para todo. Porque la seguridad, señores, no es solamente que usted salga a la calle y lo puedan agredir. La seguridad es que usted no pueda perder el trabajo. Eso es porque la gente se cree, la gente se cree que solamente la seguridad es que le pueda salir a la calle y no regrese a su casa. También la seguridad hay que aplicarla al trabajo, al empleo. Porque si usted pierde el trabajo, usted no está seguro, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, usted le suben mucho los impuestos, usted tampoco está seguro. Si usted le recortan el sueldo, tampoco estará seguro. Entonces la señora Le Pen, bueno, Marine Le Pen, bueno, es Francia, es una francesa 100%. Yo puedo decir esto realmente de corazón y esta persona que está frente a mí también lo puede decir. Porque yo le he hablado mucho de la señora Le Pen, de su política, ninguno sostiene, ni pensarlo, ni pensarlo, que es racista. El racismo no existe para la señora Le Pen, como tampoco existe para nosotros los latinoamericanos, que somos muy abiertos, como ella sabe. Bueno, muy bien. Entonces, di algo de la despedida. Bueno, pues, con esto quiero despedirme y estar siempre trabajando con nuestra cultura. Y, como dije anteriormente, me siento feliz de estar en Francia. Es la próxima presidenta de Francia, la señora Marine Le Pen, de en 1917. Estamos totalmente de acuerdo los latinoamericanos con ello. Y para eso vamos a apoyar toda su trayectoria política y su discurso. Gracias por su atención. Bueno, me despido yo, ya ustedes me conocen. Ahora ya también conocen al amigo Ricardo. Toda la información que quieran buscar acerca de mi persona no tenemos nada escondido. Ni el señor Ricardo, ni yo tampoco. Pueden buscarlo, si ponen mi nombre por separado, Carlos Alberto Acosta Suaje. En todas las redes sociales, agregando también por separado, Marine Le Pen, agregando Defensa de la Iglesia Católica, agregando Contra el Terrorismo, agregando Embajadas. En el despacho de embajadas, ustedes verán todas las embajadas de América Latina, incluyendo la embajada de Bolivia, del hermano país de Bolivia. Y bueno, y todas las embajadas, estas son las referencias que sinceramente les puedo dar, aparte de todos los artículos que pueden encontrar. Bueno, muchos saludos de aquí, de París. Gracias por su atención, como siempre, y a sus órdenes. Nos despedimos con el retrato del amigo Ricardo.